¡Ay! ¿Cómo se limpia? Caca también, aquí a la habitación. Ah, pero ahí no me llega. ¿Me ayudas? Más madurita de la farándula. A Maribel me la comería. Qué bella. Es mayor que yo, como 10 años, ¿no? Yo tengo 50 y ella tiene 60 y más o menos. Sí, hay una escena entre la señora Victoria Rufo y yo. Pero vamos a ver cómo la monta el señor Ben. Yo le decía que no tiramos un beso y rodáramos así por el escenario. Lo amerita. Se había hecho mucho más suave para teatro porque... Un poquito. Ah, que el personaje es como... Maribel, y por último, queremos ser muy indiscretos. Estoy viendo que por allá está tu bolsa. ¿Podemos ver qué trae Maribel guardias bolsa? Bueno, para ver. Acompáñenme. ¿Ay, quién es? Hola, perdón, Maribel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, tú guapísima, como... Y eso me ayuda un poco a atraparme. Oye, y el cuerpazo, Maribel, platícanos. O sea, a dieta, a ejercicio, es fisonomía, me queda claro. 90 se acerca, revienta, porque tengo unas caderas que no les cuento. Por favor, verles. Son unas caderas, son unas caderotas. Son unas caderotas divinas. Ay, no, pero sí tengo unas caderotas. Entonces, bueno, la cadera... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias.